Vale, he recibido un vídeo sobre el anillo... ¡Ay, perdón! Un vídeo no, soy gilipollas. Un comentario en mi canal de YouTube, en uno de los vídeos que tengo sobre el anillo de Dios. Y básicamente este comentario dice, ¿debo dejar algún día de descanso para el anillo de Dios? Antes de responder a este comentario, recuerda que puedes comprar tu anillo de Dios en anillodedios.com. Es la mejor página del mercado. Envían tanto a España como a Estados Unidos, México, toda Sudamérica. Hay todo el mundo. Así que ya sabes, anillodedios.com. Te dejo el link aquí abajo en la descripción. Y dicho esto, ¿debo dejar algún día de descanso? Un día en el que no lo utilice. Cuanto más lo utilices, mejor. Yo no dejaría ningún día de descanso. Creo que, insisto, no tiene ningún efecto negativo el anillo de Dios. Al igual que hay otros productos y demás que pueden tener algún efecto negativo, incluso solo si se le da un mal uso o algo, el anillo de Dios ni siquiera eso. Por lo tanto, cuanto más lo uses, mejor. Dicho esto, no hace falta que lo uses cada día. Estos son como los retenedores dentales. No sé si habéis llevado brackets, pero los retenedores dentales, una vez llegas a quitarte los brackets, te hacen como unos retenedores y te dicen, Póntelo por la noche mientras estás durmiendo. Entonces, te dicen, no hace falta que te lo pongas cada noche, pero puede ser un día sí, un día no, dos días sí, dos días no. No hace falta ser súper estricto con el anillo de Dios. No hace falta ser, pues, todos los días 20 horas, ¿no? Puedes llevarlo un día 8 horas, el día siguiente decir, pues, hoy no me apetece ponérmelo, por lo que sea, y el día siguiente otra vez 8 horas, o cuanto más lo utilices, insisto, mejor. Dicho esto, no hace falta que estés todos los días, todo el día, con el anillo de Dios puesto, aunque puedes. Yo he llegado a estar bastante obsesionado con eso y a llegar a un punto en el que decir, hoy me lo pongo, mañana también, todo el día. Bueno, mejor, vas a experimentar mejores resultados, pero no hace falta. Ese es el punto, no hace falta. Eso ha sido todo. Recuerda que si quieres comprar tu anillo de Dios, puedes comprarlo en anillodedios.com. Te dejo el link aquí abajo en la descripción. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.